Es realmente azúcar derretida. Es azúcar derretida. Es azúcar derretida. Hola mis graciosas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un videíto más. Es una receta más y esta vez es para estas festividades de Navidad. Y es en colaboración con mi amiga Jenny del canal. Por acá se los dejo. Cocinando con Jenny. Ella hace unas recetas de chupete, chicas. Hay muchas recetas, sobre todo muy sencillas, muy económicas. Si no la conocen, vayan a su canal, suscríbanse para que no se pierdan ninguna de sus recetas. Ella, este, estoy en colaboración con ella para este videíto. Ella va a hacer una receta que por aquí les dejo la fotico. Aquí está la foto de lo que va a hacer. Y, este, pues el día de hoy yo voy a hacer unas pechugas rellenas de queso crema con una salsita de jamaica que, mmm, se van a chupar los dedos. Y, también es económica. No sale cara. Entonces, pues se las súper recomiendo. Es una receta muy sencilla, muy fácil y muy económica. Entonces, aquí tengo seis pechuguitas ya limpias, lavaditas. Aquí tengo un queso filadelfia o queso doble crema. No puede ser precisamente esta marca. Puede ser cualquier otra. Tengo aquí medio caballito de vino tipo jerez. Y, tú menos, una tacita de jarabe transparente, endulzante. Pero esto depende mucho de la cantidad que hagas de jamaica y de qué tan dulce te guste. Entonces, más o menos vamos a necesitar una tacita. Y, ya depende si es, si te gusta más dulce, quieres ponerle un poquito más, pues adelante. Tengo aquí la jamaica. Yo creo que vamos a ocupar nada más unas dos tazas de esta jamaica. Puse a hervir la jamaica en agüita y la hice así concentradita. Vean, está concentrada. Y vamos a necesitar también ajo con pimienta y sal al gusto. Sí, estos son todos los ingredientes que vamos a ocupar. Salsita de jamaica. Pusimos dos tazas aquí en esta cacerolita. Ahí está. Y vamos a agregar el vino jerez. El medio caballito. Y el caballito del jarabe de maíz, el endulzante. Esto no es más que azúcar, este, derretida. Y vamos a mover con una palita. Agregamos una pizquita de sal. Así nada más de sal, una pizquita. Y revolvemos muy bien. Y aquí vamos a dejar a fuego lento a que se haga la salsita, que se espese. Aquí la vamos a dejar. Vamos a ver si necesita más este jarabe de maíz. O nada más con este caballito fue suficiente. Ahí está hirviendo y ahí lo dejamos con lumbre bajita hasta que espese y obtener una consistencia de una salsa. Aquí tenemos las peyugas. Las vamos a salpimentar. Le ponemos la salita. Y le ponemos pimientita con ajo. Esto ya es de acuerdo al gusto. Como a ustedes les gusta, hay gente que no le gusta mucho la pimienta. A nosotros si nos gusta, pues ahí le pongo más o menos. Tomamos un pedacito de queso, más o menos así. Eso depende también del gusto de cada quien. Y lo ponemos así de esta manera. Y vamos enrollando y vamos enrollando la pechuga. Y ya queda enrolladita. Así le vamos a hacer con todas las pechugas. Tenemos todas enrolladitas. Vean, ahí están ya rellenas. Ustedes les pueden poner jamón, les pueden poner queso amarillo, queso de hebra, pueden combinar los quesos, pueden hacer lo que quieran. Yo se lo estoy dando de una manera muy sencilla y muy económica. Para aquellas personas que a lo mejor no tienen posibilidades, verdad, de poder hacer una gran cena en estas fiestas, pues pueden hacer algo sencillito y no privarse de comer algo rico. Y muy sencillo y muy fácil de hacer. Bueno, y aparte porque yo no consumo mucho el jamón, la verdad, las pueden también envolver en tocino y quedan muy ricas también así con tocino. Se me olvidó decirles que vamos a necesitar un pedacito de mantequilla. Entonces, ahorita para poderlas freír y que se cozan. Ya que están así, ahora les vamos a poner sal también. De este lado también sazonamos. Y ajo con pimienta. Miren ya la salsa como está. Ya está reducida. Quiero que vean esto. Si yo hago esto, entonces en este momento quiere decir que ya está la salsa. Si ven, ya no se volvió a juntar. Entonces ya le apagué, ahí está. Se hizo poquita. Tienen que tomar eso en cuenta. Se tiene que reducir. Y si hace menos cantidad, se reduce más o menos la mitad. En una cacerolita ponemos un cuadrito de mantequilla y un poquito de aceite de olivo únicamente para que no se queme la mantequilla. El lado donde se dobla, así de ese lado para que se coza. Para que no se deshagan. Aquí las vamos a ir colocando para que se vayan cocinando. Y ahí están. Ahí las vamos a empezar a freír. Las tapamos. Se empiezan a cocinar. Se empiezan a freír. Las tapamos para que se cozan muy bien por dentro ya que las enrollamos. Y aquí las dejamos. Las vamos volteando hasta que se cocinen. Las tapé y entonces para que se doren. Ya se cocieron bien por dentro. Ahora quiero que se doren un poquito. Y ahí está. Bueno, pues ahí está la pechuguita ya. La puedes dejar así o la puedes partir en rodajas. Puedes dejarla así y bañarla con la salsita de jamaica. Yo lo voy a partir en unas rodajitas. Miren, ahí están las rodajitas de la pechuga. Obviamente, no se ven así muy rellenas porque yo les puse muy poquito queso crema porque la verdad, pues no quiero comer mucho. Engorda un poquito. Entonces trato de cuidarme. Cuando estoy en casa, cuando como fuera, bueno, me destrampo. Pero cuando estoy en casa, trato de cuidarme. Entonces yo le puse muy poquito nada más para que le diera sabor. Pero si ustedes le ponen jamón, queso amarillo y queso crema, pues aquí se les va a ver los colores del jamón y del amarillo del queso. Y bueno, pero yo así los dejo. Es algo muy sencillo. Si ustedes quieren ponerle más queso crema adelante, lo pueden hacer. Le pueden poner muchísimo, muchísimo más de lo que yo le puse y también queda muy rica. Y ahora lo voy a bañar con la salsita de jamaica. Ahora sí que al gusto. Ahora sí que al gusto. Y bueno, pues así es como queda. Lo pueden adornar con unas florecitas de jamaica. Yo lo serví así con un espagueti rojo. Muy sencillito con que nada más tiene jitomate y crema. Así es como queda. La cantidad de salsa ustedes se la pueden poner. Les vuelvo a repetir, si quieren ponerla entera y nada más rociarle la jamaica, pues todo es a su gusto. Bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Así que es una buena opción para este, ya sea 24 o 31, para festejar en la cena o para una comida. Yo esto también lo hago así para comida, para comer de diario. Entonces, pues es una muy buena opción, una receta con el sabor de la jamaica. Es muy rica, le da un sabor acidito. Es así entre dulzón, acidito. Ya si le pones más ingredientes, como les decía yo, que si le enrollan el tocino, pues ya tendrá otro sabor. Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero les haya gustado el video. No olviden pasar con mi amiga Jenny de la cocina del canal Cocinando con Jenny para que vean la receta de ella que tiene preparadas para ustedes. Entonces, pues bueno, esto ha sido todo. Espero les haya gustado el video. regálame manita arriba si fue así y recuerda que una sonrisa no le hace daño a nadie. Bye.